Ya pasó un año desde que me vine a vivir a Suecia, varios de ustedes me han estado siguiendo a través de otras redes sociales donde yo les muestro un poco de mi experiencia y hoy decidí comenzar con este nuevo formato, nuevo para mí al menos en el que les voy a mostrar un poco más la vida acá a través de mis ojos, no solamente en Estocolmo sino que todos los lados que logre visitar. Hace un poco de frío pero de todas maneras salí porque les quiero mostrar qué hacen en Estocolmo si vienen un solo día, así que acá vamos. Bueno, para comenzar este recorrido estoy partiendo acá en la estación central de Estocolmo que la pueden ver a mis espaldas es conocida también como Stockholm C o Central Sahun que es estación central en sueco acá conectan la mayoría de los buses, los trenes, si vienen a Suecia a través de avión y llegan al aeropuerto de Irlanda acá los va a conectar el tren que se toma directamente desde allá o también los buses que pueden conectar desde Irlanda o los distintos aeropuertos que suelen ser los que tienen vuelos un poco más baratos así que lo dejo igual mencionado la empresa que yo recomiendo de buses se llama Flickbus Arna, no sé si se pronuncia así pero se los dejo acá escrito los va a dejar también acá pero por el otro lado bueno y como les contaba esta es la estación central fue construida en el año 1871 si no me equivoco y acá no solamente conecta los buses y los trenes que van al aeropuerto sino que a toda la ciudad pueden encontrar el Pendeltog que es el tren que conecta de las distintas comunas de Estocolmo o también el Tunelbana que es el metro con distintas también obviamente estaciones de buses, tranvía y todo lo que puedan encontrar lo van a encontrar acá si están buscando un lugar donde hospedarse en Estocolmo acá hay muchas distintas opciones de hoteles, hostales y probablemente lo van a encontrar no tan económico pero yo recomendaría quedarse acá porque es donde van a estar mejor conectados y lo que gasten en hospedaje se lo van a ahorrar en movilización sí o sí ahora ya salí de la estación central como pueden ver voy caminando acá en Estocolmo y les voy a mostrar el camino para llegar a nuestra primera parada así que vamos esta calle donde estoy acá es un paseo peatonal se llama Drotninggatan se les voy a mostrar parte por allá y es conocida por ser la calle de las tiendas acá van a encontrar Zara, H&M, todos los lugares donde quieran venir a hacer shopping esto que está acá en la esquina es Oliens que es una multitienda tipo retail muy conocida acá en Suecia pero nosotros no vinimos de shopping la estamos usando para llegar a nuestro siguiente destino ya que si estamos acá conecta directamente con donde vamos a ir así que los llevo ya vamos casi llegando a nuestra primera parada pero les voy a mostrar primero este puente que está acá que es el que conecta el centro de Estocolmo con la ciudad antigua eso que viene allá es el parlamento sueco y acá es donde viene Greta Thunberg a protestar todos los viernes por el cambio climático ya llegamos a Gamlastán Gamlastán significa ciudad antigua y es el casco histórico de Estocolmo fue fundada en el año 1252 si no me equivoco y es una de las ciudades medievales más grandes y mejor conservadas de todo Europa bueno esto que ven acá atrás mío es el mercado navideño se puso más o menos a mediados de noviembre ya estaban abiertas las tiendas y dura obviamente hasta después de la navidad no lo habían abierto el año anterior por el COVID así que esta es la primera vez que lo veo los mercados navideños son muy tradicionales acá en Europa y este es el primero que yo he visitado y de verdad está precioso así que se los voy a mostrar un poquito bueno y esta plaza se las vine a mostrar no necesariamente por un mercado navideño sino que porque este es uno de los puntos más lindos de Gamlastán y donde viene todo el mundo a sacarse la típica foto con esos edificios que están ahí atrás que son muy representativos de acá de Estocolmo y aquí también está este edificio de atrás que está el Museo del Premio Nobel la Biblioteca del Premio Nobel y la Academia Sueca esta zona que les acabo de mostrar es una de las áreas o es el área más turística de Estocolmo por ende hay muchas tiendas de souvenirs, restaurantes y cosas que hacer pero es bien caro un plato de comida en un restaurante acá sale aproximadamente unas 150 coronas como mínimo 200 coronas diría yo que es como lo que uno puede esperar encontrar por lo menos en esta área bueno y eso es la una de la tarde así que nos quedan dos horas no más de luz vamos a ver qué alcanzamos a hacer porque tenía varias cosas más preparadas pero veamos si alcanzamos la idea es que esto sea una guía súper real de qué cosas se pueden hacer en un día en Estocolmo para la gente que viene por poquito tiempo así que les voy a mostrar 100% real qué se alcanzó a hacer en el invierno acá para ir a nuestro siguiente punto vamos a tomar acá el metro el transporte público en Estocolmo es uno de los más caros del mundo un pasaje está alrededor de unas 38 coronas yo tengo una tarjeta que es mensual que cuesta 950 coronas y alcanza para viajes ilimitados durante 30 días también hay pases diarios y hay pases semanales para quienes vienen de visita acá estamos en Sodermann Sodermann es conocido por ser como el barrio hipster de Estocolmo estamos específicamente en María Toriet la estación de metro María Toriet nos bajamos porque vamos a ir a lo que es según yo uno de los mejores puntos para ver Estocolmo desde arriba así que no me acuerdo cómo se llega pero lo voy a buscar mientras voy subiendo acá por Sodermann este es uno de los barrios donde conseguir arriendo es más más caro cuando estuve en búsqueda de departamento acá en Estocolmo me topé con varios preciosos en esta área donde el precio mínimo era unas 16.000 o 15.000 coronas suecas por mes y bueno si bien es caro para uno que lo compara con la realidad de Latinoamérica comparado con los sueldos con lo que se gana vivir acá es algo que la gente puede pagar yo si pudiera lo pagaría porque es precioso es uno de mis barrios favoritos bueno y del metro María Toriet caminamos unos 5 minutos en subida y llegamos acá eso que ven allá es Gamla Stan y es de donde veníamos recién la iglesia que se ve ahí grandecita está al lado de la plaza donde está el mercado navideño y si miramos hacia allá está Normalm que es hacia donde comenzamos todo nuestro trayecto bueno esta isla donde estamos ahora que es Södermalm está al sur de donde estábamos al sur de Gamla Stan de Normalm que es donde partimos y cuando vine acá la primera vez vine yo creo que el segundo día desde que llegué a Estocolmo y no podía creer que estuviera viviendo en esta ciudad porque no había dimensionado lo real que era hasta que lo vi de esta manera que es hermoso es hermoso bueno y con esta vista no nos despedimos seguimos recorriendo ya va siendo hora de almorzar bueno hace rato es hora de almorzar acá en Suecia pero estamos en Södermalm que es una zona más o menos cara bueno bastante cara la verdad así que yo lo voy a llevar al mejor lugar bueno bonito y barato y que no se puedan perder en Suecia así que vamos bueno ahora seguimos en Södermalm pero de María Toriet nos vinimos al metro Metboria Platzen para almorzar en Max a los suecos les gusta mucho el Max es algo así como el McDonald's sueco pero es un poquito más caro y tiene muchas opciones vegetarianas yo les voy a mostrar miren acá uno pide en estos pantallas yo lo pedí en inglés para comer acá y yo busco las opciones vegetarianas venía con unas ganas de un halloumi pero ahí les voy a mostrar qué es lo que hay hamburgues, salad yo voy a pedirme una de halloumi ya pagué y me dieron mi ticket bueno y este es el almuerzo que me pedí acá en Max la bebida papas y la hamburguesa de halloumi vegetariana 97 coronas encontré un restaurante más barato que eso difícil la comida rápida puede que ande todo más o menos parecida Burger King y McDonald's son más baratos pero este es una cadena sueca los suecos la prefieren mucho así que recomendaría probarla por lo menos una vez y ahora voy a comer la comida rápida la comida rápida también lo hace la comida rápida no Ya terminamos de comer acá en Max y vamos a ir a nuestra última parada. Nos queda muy poquito antes de que se oscurezca, así que vamos a correr, correr, correr para el detallado. Te muestro. Miren, ahí ya se está viendo cómo se oscurece. Lo que vamos a tomar ahora es el Pendle Boat. Es un barco que hace de micro y funciona con el transporte público, entonces te sirve el mismo pase diario, el mismo pase mensual, etc. Y se toma acá en Slusen, para donde vamos a ir nosotros. Así que, de amor. Llegamos a Jurgården. Jurgården. Esta isla, no vamos a visitar nada nosotros, pero los traje porque acá está primero el Parque de Diversiones, que se ve ahí, Corona Lund. Y también es la isla donde hay más museos. Está el Museo de Hava, el Museo Nórdico, el Museo de Biología, el Baza Museum Skansen y varios otros. Así que los voy a llevar a mostrar. No voy a entrar a ningún museo, pero para que conozcan el área. Ya está el Museo de Hava. Yo ya vine, tengo en Instagram algunas historias sobre este lugar, también un reel, un tiktok. ¿Cómo se puede entrar a la tienda de regalos? A ver si les puedo mostrar adentro un poquito cómo es. Si quieren venir al Museo de Hava, lo más recomendado es que reserven las entradas con anticipación. Las venden en la página web. Les voy a dejar los precios y dónde comprarlas. Les quería mostrar más de acá, de esta isla, pero como ven, ya se anocheció. Son pasadas las 3 de la tarde y ya no voy a poder mostrarles más cosas. Les quería mostrar cosas que hacer afuera, que fueran gratis o que fueran para conocer la ciudad. No solamente entrar a museos, así que espero que les haya gustado este video. Y lo voy a cerrar con un poco más de imágenes de acá, de esta isla. Y de esto, bueno, espero que les haya gustado. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.